... Conocí a San José María una tarde de mucha lluvia... ...que estábamos... ...era la primera charla que daba... ...llegando a Chile... ...el primer encuentro con las mujeres... ...y yo estaba invitada a una tertulia... ...con la señora... ...y a última hora me dijeron que no fuera... ...pero fui igual... ...fui porque yo estaba esperando una babuita... ...que iba a nacer en muy pocos días... ...y dije bueno si no voy ahora... ...mejor no me quedo con... ...sin conocerlo y esto ha sido tan esperado... ...y qué sé yo... ...y me arreglé un poco y partí... ...pasa hija mía, con cuidado... ...que estás más valiente... ...estás esperando la criatura y se viene aquí... ...esa fuerza que transmitía... ...y a la vez una naturalidad... ...con una alegría muy bonita... ...la fuerte... ...sus manos... ...su mirada... ...su decir... ...San José María me ha hecho varios favores... ...varios... ...hay un libro que a mí me... ...me remueve mucho surco... ...sí... ...sí... ...el título ya remueve... ...porque es eso... ...ir dejando... ...huella o seguir la huella... ...hay un surco... ...al camino delante... ...yo busco a Dios por medio de los colores... ...de la forma... ...de lo que yo digo en los cuadros... ...ahora... ...donde más encuentro a Dios... ...yo en la naturaleza... ...en el mar... ...en los bosques... ...porque... ...San José María me ayuda a pintar... ...me ayuda a perseverar... ...me ayuda... ...me ayuda... ...me ayuda mucho... ...esa perseverancia... ...ese... ...pintar con ganas... ...sin ganas... ...seguir... ...esa es mi santificación...